El marisco es la mejor forma de combatir la cruda Después de nunca dejar de pistear Que es como yo le hago Ese es mi secreto Amigos, nunca dejen de pistear Yo no he tenido una cruda en 30 años No he dejado de pistear en 30 años Ni un pensamiento coherente tampoco Tampoco Un aplauso para el hombre con el mejor nombre del mundo Ricardo López de Santa Ana ¡Oh! Muy bien Con ese apellido siento que tengo que darte tributo Y que vas a tomar esa parte del territorio Esto ya es tuyo Sí, sí, lo sabía Eso fue parte de algo que nos tuvimos que jugar Impuestos No más para traerte aquí Impuestos Ya Ahí está el primero Gracias Saludcita Salud Cuéntanos Lo más importante aquí Es el concepto De tu restaurante Porque no es el primero Que haces Pero ahorita llegamos a eso Ahorita quiero hablar De tu restaurante ahorita De mariscos deliciosos Es un concepto distinto Nadie maneja Creo que Es que es muy difícil Esa gente de ahí Le encantan los mariscos Sabe que el sábado Sábado y domingo Nada mejor Después de la peda Llegar Curarla ahí con Entonces Véndeselos a ellos ¿Por qué van a ir a tus mariscos? Para empezar No somos chacas Yeah Primero En primer lugar No tocamos banda No tocamos nada chaca Este Tenemos un concepto Que es más Es algo más rico Te dan ganas de ir a Echarte una chela Todavía no tenemos Gracias No vayas Estamos en proceso Eso es fácil Este Pero es un concepto Donde vas Te echas una chela Tú comes unos mariscos El menú Es totalmente distinto Vi que es pequeño Es pequeño Eso es muy padre Odio cuando llegas Tienes 15 páginas De cosas Llegas y decides Que tostadas Tostada de camarón Tostada de pescado Tostada de pescado Con camarón Tostada de pescado Con camarón Con pulpo Tostada de pulpo Pulpo asustado No asustado Con diplomas Nosotros asustamos a veces Por ahí me contaron Que te gusta asustar el pulpo Me encanta asustar el pulpo Ay ¿Qué rayos? Eso existe Eso existe Lo mejor del mundo ¿Qué quiere decir Asustar el pulpo? Todavía no lo entiendo No te preocupes chiquito Después te enseño Es cuando le dices ¿Quién es su mamá? Ajá Porque los pulpos no saben ¿Quién manda aquí? Pero sí Este Es un menú chico Tenemos ¿Qué será? Como unas 5 tostadas Nada más Y manejamos tacos De chicharrón prensado Con Cosas arriba Sí Son tacos dorados De chicharrón prensado Son dorados Y crujientotes Ajá Ya sé Ya lo viste Ya lo vi Ya lo sentí El espíritu del chicharrón Entró por mi boca Y los arrandeados Que es como que Lo especial del lugar Dentro de La idea Es totalmente De mi novio La verdad No voy a tomar Cuentas en el asunto Más te vale que le des crédito Claro que sí Si no La furia La tigaza Trasciende No, no es cierto El espacio No, fue idea de ella Porque piste un chorro Y quería esos mariscos No, no Le gusta Sí, sí No, no piste un chorro Pero sí le gustan los mariscos Y me había contado Unos mariscos Que eran zarandeados Así, así, así Y sacamos la idea De hacer un Concepto como No es No es Tropicumbia cultural Que es lo que está de moda Tropicumbia cultural Tropicumbia cultural Está tan de moda Que es la primera vez Que lo escucho Sí, sí, sí O sea, está, es nuevo Tropicumbia cultural, ok Sí, la Tropicumbia cultural Ya no asustas al pulpo Lo haces bailar Ajá Bailas el pulpo Le das la vuelta ¿Y qué es el zarandeado Para todo esto? El zarandeado Cosemos Más bien Cocinamos En asadores Usamos la añada de mezquite Y usamos carbón Que ahorita básicamente Tienes que poner las cosas En la banqueta Ah, sí Con calor De hecho hoy hicimos la prueba Te ahorras en el carbón ¿Verdad? Hoy hice la prueba Sí, puse un camarón en la banqueta Si se cocina, si se cocina Pero sabía como terrocito No Es lo que te da hierro En la piel Pero si estaba terroso El camarón ¿Cómo? Está, se me hace que está No lo uses Eduardo, por favor Esto es un Estamos hablando de comida Por eso no puedo hablar De camarones aquí Ajá Tienes problemas A ver, y luego Aparte Uno de tus compañeros En el restaurante Escucho yo Que es una celebridad Ah, tenemos a Tenemos a una celebridad Un buen amigo mío Viejo Un buen amigo tuyo Mandro Me dijo que no dijéramos mando Es mandro Sí, lo dejé cerrando De hecho se enojó No, no, no Mandro pues Así, mando ya me voy No, no, no Mando, mandro Mandro Top lover De molidos Digo, tolidos De molidos sónicos De los ultramolidos sónicos No, estaba mando con nosotros Le encanta esto Tiene mucha pasión Sí, sí Hace tiempo que me contó De su pasión Por hacerse chef Y tú Está padre Que tienes a alguien Que tienes ahí Es mi jefe de cocina Su chef Es lo equivalente Es mi Su chef slash Puede cantartele punk A alguien que esté enchilado De repente Llegamos y le ponemos Canciones de tolidos Y se pone a rojo Y se enoja, ¿verdad? ¿Quién no? ¿Quién no? Se enojaría Sí, pero Saludos a Luis Cortés Que nos hizo la canción Sí, te amo Luis Este, no te enojes Cuando no pueda hablar Armando contigo El otro día estaba Hablando por teléfono Y llegué yo Y mando, ¿qué pedo? Pero es una orden Ahorita te marco ¿Quién era? Era Luis No puedes cortar Una conexión Entre band members Bueno, ni hemos hablado ¿Dónde está Tu maestría? Simona Barba 51-15 Donde antes estaban Estaban los colegas Ajá Los colegas South school Para los que sean más De 30 para arriba Sí Ten fácil Si se acuerdan Si se acuerdan De los colegas Ajá El drive-thru De los colegas Ahí Este, es una palapita Sí, si vas por la Lo más fácil es Plutarco Entras en la Simona Y a tres cuadras ¿No? A tu izquierda Ahí está Antes de llegar Al olor al pulpo Más rico Que van a probar En su vida Ah, es que Sí, yo lo enamoré Con el pulpo Y algo que Perdón Pero tengo que comentar Aquí Para que sepan Cuéntanos más poquito Tu pedigrí De chef Mi pedigrí Es que es importante Porque a mí me da Mucho orgullo Que hay gente Con tu pedigrí En Ciudad Juárez Que está haciendo cosas Andocales Tenemos otros Tengo otros amigos Sí, hay muchísimos Pero no quieren venir Que están cocinando Sí, sí De hecho yo salí No tienen a un mando Que puedan dejar Yo dejé a mando cerrando A mando, perdóname Pelando camaroma No, estaba cerrando Pobrecito Armando estaba cerrando Es que también sabe Porque aparte tenemos Una persona Que no podemos hablar de ella Cuando vayan Lo conocerán Tenemos un venezolano Así Tras en la cocina Ilegal Oye No, no Sí, es legal Es legal Ah, ok No, es totalmente legal No, este ¿Pero por qué no podemos hablar Del venezolano? Porque está bien suave Lo tienes que hacer Ah, ya Estás creando Ya ven No nomás vayan por su pulpo Sarandeado Vayan para ver al venezolano De repente grita Oye chico Le da así autenticidad Al rollo Sí Este Pedigrí No Soy de Juárez Y aquí me voy a morir Siempre lo he dicho Y a toda la gente Que me conoce Se lo digo Regresé Sí Regresé Me fui Como en el 2006 Regresé Este Estuve un rato Aquí en Ciudad Juárez Me volví a ir Me fui a Guadalajara Estudiar gastronomía De Guadalajara Me fui a Austin Me gradué De Le Cordon Bleu Austin De Austin Me fui Gracias Saludos De Austin Me fui a A Nueva York Estuve un rato Trabajando en un restaurante 3-3 Michelin Este Yes Yes Este Como las llantas Pero en comida Pero en comida De ahí No le explica a Austin Tiene que ver pero Pero eran prácticas De hecho Y de prácticas Pasé a Chef de Partida En pescado Es como El que platica Con el pescado Para que se prepare A morir Tú le hablas O sea yo Ahí es donde yo Aprendí a gustarlo Te vas a pulir amigo Pero te va a comer Brad Pitt Brad Pitt Es un actor Así le das todo el Ándale ¿Cómo? Ándale Y De ahí me fui a Me regresé a Austin Un rato Estuve trabajando en Austin De Austin me Tuve unos Problemas familiares Me tuve que regresar A Ciudad Juárez Este Y me quedé en el paso Trabajando en Varios rostrantes Muy conocidos Y muy buenos Pero ninguno mejor Que los mariscos de Santa Ana Es que están hechos Con corazón Como ese Con el sazón mexicano Con el venezolano Que no se lavó las manos No se lavó las manos Por cierto No No es cierto No Pero El chuy Decimos chuy El chuy Con el mandro Con el ambiente Palapero De domingo Es un lugar Perfecto Para el domingo Todavía no hay cerveza Disclaimer Pero En la siguiente semana La siguiente semana Ya nos dan el permiso Pero para curarla Para todo Los veremos ahí Ahí nos la vamos a pasar Porque queda bien cerca De mi casa De hecho Creo que no voy a haber dicho eso Al aire Pero me queda cerca De mi casa La gente te va a estar Stokeando así Así que salud Muchas gracias Y a ver cuando nos topamos Ahí En los mariscos De Santa Ana Es el late night